Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganmelo sincero Lo que vale en mi persona Que sigo siendo el austero Muchos no volvían a verme Porque no tengo que dar en ese Ni siquiera una llamada Me perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caca Hasta con mi propia sangre El dinero lo hace el hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arriben Los que en lo malo se fueron A no hacerles un desaire Y vayan a sentirse Mejor guarden en su distancia Porque ella me hice matrero Ya se me acabó hasta el miedo Y lástima tengo nada Ya bailé con la más fea Y bailé toda la tanda El costal lleno de piedras Me dejó dura hasta el alma Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento Y en tanto de diferencia Traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedra Fue mi cruz por mucho tiempo Fue mi cruz por mucho tiempo